A partir de esta propuesta salarial vergonzosa que nos ha hecho el gobierno y del decreto que ha salido, intentamos dialogar con la gente que nos representa y no lo hemos podido hacer. Algún representante del gobierno va a poder estar con nosotros o se va a hacer el tiempo para atender a los trabajadores de la educación y escuchar cuál es nuestra postura respecto a lo salarial y respecto al ITENAULA. Nosotros a partir de los plenarios que se han realizado a nivel provincial de SUTE y también hemos tenido posibilidad de organizar con gremios estatales y algunos privados. Se ha hecho una convocatoria a un paro general para el día lunes con una movilización que va a partir de la legislatura hasta la casa de gobierno. La verdad que es muy triste tener que encontrarnos en la calle con todos los trabajadores de la provincia de Mendoza a la par que estamos acompañados con CETERA con una movilización que va a ser del orden nacional donde van a participar distintas provincias y también van a acompañarnos junto con SADOP en un paro nacional por la situación que está viviendo la provincia de Mendoza. Todo el país le están prestando atención, en todas las provincias se están manifestando en contra de esto y bueno, estamos los trabajadores en la calle, vamos a seguir avanzando ahora desde una construcción colectiva con todos los gremios y vamos a avanzar hasta que nos escuche el gobierno. El día lunes paro con una movilización en la ciudad de Mendoza y también hay un grupo que va a acompañar una movilización en Buenos Aires.